contigo este tema. ¿Sabe qué hace? Podemos decir unos tres meses que el planeta está siendo afeitado por esta pandemia que es el COVID-19. Dio casi tres meses porque nosotros hace unos 69 días, ¿verdad? Que uno ha tocado en la directa, pero esto que inició en One. Nosotros tenemos como tres meses, pero ya el mundo ya tiene casi cinco. Entonces, de manera especial, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y salpicado algunas áreas, ¿verdad?, circundantes a esta provincia fue impactado por un virus que al día de hoy todavía no ha sido, no se ha encontrado el antivirus, ni tampoco se vislumbra que las autoridades responsables de buscarle una solución a este virus esté al final. Hay una luz al final del túnel y es el COVID-19. El COVID-19 que antes del COVID-19 ya estaba afectando e impactó a más de dos mil familias de la provincia. Le abrió el camino a este. Exactamente. Traducido esto ya en términos de personas a más de 15 mil personas, afectó este COVID-19, la provincia de Duarte también parte de la República Dominicana, virus este que las autoridades han hecho caso omiso. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando se destapó este escándalo, este fraude, como abogados representantes de la compañía MUNED vinieron a traerle un bobo a los afectados, haciendo una rueda de prensa donde le prometieron a los afectados que en tiempo, vamos a decir récord, en un tiempo significativo, pues esta familia le iba a responder a estas dos mil y pico de familias, a quince mil y pico de personas afectadas con este fraude. Más sin embargo, a un año Sergio Romero todavía ni siquiera se vislumbra que se estén haciendo las gestiones para conseguir un antivirus que pueda corregir este virus que afectó más de dos mil personas, reiterar, traducido de manera individual a más de quince mil personas de la provincia de Duarte y parte del país. Esperamos nosotros, y no nos vamos a callar, hasta tanto no se resuelva esta situación. Vemos ahí cómo el abogado representante vino y coordinó esta rueda de prensa, Pedro Casal, que todo el mundo conoce, y los afectados los recordarán, lo tendrán en su mente, en su psiqui, ¿verdad? Cuando vino a traer esperanza a estas pobres personas que perdieron todo durante decenas de años, habían ahorrado para colocar y ponerse en las manos a esta familia que lo desfraudó en todo el sentido de la palabra. Hoy tengo entendido que ya este señor, este abogado, no está al frente, pero entiendo que es una estrategia. Así hay otros, otro equipo de abogados que ha asumido la responsabilidad. Y tengo la información de que quien está soportando detrás, ¿verdad? Este equipo de abogados que están dándole seguimiento por la parte de la familia Muné, quien han desfraudado toda esta provincia, es Operman, José Operman. Este abogado que salió a la luz pública, vamos a conocer, con el caso de Emily. ¿Verdad? Ustedes recordarán lo que lo hizo trascender como un abogado, ¿verdad? Y que en esa misma parte lo hizo pensar en querer ser en su momento también como defensor del pueblo. Entonces, Operman, usted, que tengo entendido, está detrás también del equipo de abogados que está dándole seguimiento y defendiendo a la familia Muné. Qué chulo hubiese sido, qué importante hubiese sido, qué agradable hubiese sido que usted hubiese puesto de manifiesto. Esa solidaridad y esa sensibilidad que usted como abogado intentó poner de manifiesto y con la intención de querer ser defensor del pueblo, siendo defensor realmente de más de 2.000 familias que fueron estafadas aquí en la provincia de Duarte por este fraude colosal que hizo la familia Muné en esta ciudad. Así es que yo espero que las autoridades realmente le pongan la debida atención y que se pueda buscar la solución a este virus que ha afectado durante más de un año la familia Franco Macorizana y los duartianos. Y eso ninguno entraron en ninguna fase. Ahí le he dado.